La cocina se divide en muchas secciones y una muy importante de ellas son todos los gadgets que utilizamos para cocinar. Y en esta ocasión les traigo esta receta de piña a la canela en este horno de inducción y también les voy a enseñar a prepararla en freidora de aire. Sin más que agregar, quédense porque esto es Kitchen Gadget. Si alguna vez han visitado algún restaurante de este estilo de espadas brasileñas, les han llevado como postre esta piña a la canela y ellos la preparan a las brasas. Pero nosotros vamos a intentar recrear esta receta en horno de convección en la función de rostizador y también les vamos a dar una muestra de lo que se puede hacer también dentro de una freidora de aire. Así que bueno, vamos a empezar con la receta. Tengo aquí una piña, esta es una piña miel, una de esas piñas chicas, ustedes pueden usar la que realmente ustedes gusten. Y principalmente hay que quitarle la corona con este movimiento tan sencillo como es darle una vuelta. Vamos a cortar las partes de arriba y abajo para poder tener estabilidad. Y esta estabilidad la vamos a usar para quitarle toda la cáscara que tiene alrededor. Ok, esta es la forma más común de pelar una fruta. Empezamos desde la base hasta el fondo y aquí nos queda la cáscara ya pelada. Todo esto no lo vamos a desperdiciar, más de rato lo vamos a guardar y les vamos a enseñar otra receta con esta cáscara de la piña. Y pues bueno, así es como queda, nada más hay que quitarle estas imperfecciones. Y pues bueno, vamos de vuelta a la tablita para quitar todo esto que no deseamos en nuestra piña. Y después de un arduo trabajo nos queda así bien limpiecita y ya de aquí la vamos a llevar al horno tostador. Así que tiene esta herramienta mi horno. Aquí solo hay que clavarla exactamente por en medio de la piña. Hay que buscar que nos quede lo más entrado posible para que no se nos esté dando tanta vuelta. Y pues bueno, aquí ya simplemente cerramos estos ganchitos que trae al fondo. Y vamos a buscar también la otra sección de este gancho para poder amarrar firmemente la piña y que no se nos mueva tanto en el horno. Una vez ya amarrada la piña correctamente hay que apretar estos tornillitos que tiene aquí y pues bueno, vamos a llevarla directamente al horno tostador. Vamos a precalentar primero que nada a 400 grados Fahrenheit. Ok, vamos a poner aquí la opción de rostizador. Esto significa que solo va a prender las resistencias que tiene en la parte de arriba y vamos a calentarlo por 10 minutitos nada más. Y ya que esté bien caliente vamos a apagar el temporizador y vamos a poner directamente la piña. Este horno como tal trae unos agujeritos en donde se coloca este, podremos decirle esta espada y aquí mismo empieza a girar. Ya nada más aquí cerramos la tapa y agregamos media hora de tiempo para que esta piña quede bastante, bastante cocida por dentro. Y mientras que la piña esté lista vamos a preparar el azúcar con canela que necesita. Así que aquí vamos a ponerle bastante azúcar a un recipiente, cuanta, lo que mi corazón les permita. Y pues bueno, vamos a agregar también la canela. Más o menos en proporciones es dos tercios de azúcar y un tercio de canela fue lo que yo más o menos usé. Y después de un rato de estarle mezclando ya queda perfectamente incorporada. Ok, y pues bueno, mi piña ya quedó. Simplemente aquí apagamos el temporizador y vamos a sacar la piña con mucho cuidado de no quemarnos porque esto está bastante caliente. Así que vamos a usar la herramienta que trae el horno para sacar la piña. Y pues bueno, como les repito está bastante caliente. Nada más chequen cómo le sale bastante vapor a esta piña y la verdad es que quedó en su mero punto. En media hora es suficiente. Y pues bueno, vamos a llevar esta piña a ponerle la canela. Aquí no importa tanto cómo le pongan, sino más bien que quede toda la piña cubierta por todos los lados. Incluido los lados que están en los laterales. Y pues bueno, solamente es de asegurarnos eso que les digo, que quede perfectamente bañada la piña. Y también pues háganle con las manos si las tienen bastante limpias. Yo me imagino que en este punto del video mis manos están perfectamente limpias. Y así es como queda la piña ya cubierta. Vamos a llevarla de vuelta al horno. Este ya está bastante caliente, no necesito precalentar. Entonces aquí vamos a acomodar de vuelta nuestra piña. Y vamos a darle otros 15 minutos para que se caramelice muy bien todo este azúcar. Mientras que la otra piña esté en el horno, vamos a aprovechar y vamos a poner esta otra piña en la freidora de aire. ¿Cuánto tiempo le vamos a poner? Va a ser muy similar a lo que hicimos en el horno. Esta vamos a ponerle 180 grados Celsius. Y vamos a darle una media hora nada más para que esté bien cocida la piña. Y pues bueno, pasado el tiempo que le pusimos a la freidora, va a ser un ruido característico que hacen este tipo de aparatos cuando ya están. Y aquí solo resta sacar la piña y les voy a enseñar qué tal. La verdad es que de primera vista se ve un poco seca. Pero bueno, ahorita vamos a ver cuál es el resultado final. Vamos a llevar esta piña a ponerle canela con azúcar. Tengan bastante cuidado porque está bastante caliente y es lo que yo estoy acostumbrado a agarrar cosas calientes con la mano. Y pues bueno, así es como al final queda esta piña bien bien cubierta. Y después de aquí resta llevarla de vuelta a la freidora de aire. Vamos a darle un poquito menos de tiempo a exactamente la misma temperatura. Van a ser 180 grados Celsius por 15 minutos, igual como lo hicimos en el horno de inducción. Y pues bueno, pasado el tiempo que le pusimos a la freidora, va a volver a hacer su ruido que nos avisa que ya está. Y aquí solo resta sacar la piña y este pues ya está completamente lista. Chequen esta pinta que tiene. Como les digo, se ve un poquito seca, pero ahorita vamos a calar el resultado. Y pues bueno, vamos a volver con la otra piña que ya está lista. Ahora nada más apagamos el temporizador y vamos a sacar directamente la piña. Ok, a primera impresión la verdad es que tiene muy buena vista, tiene mejor vista que la que hicimos en freidora de aire. Y la verdad es que me gusta bastante este aspecto. Chequen nada más, está bien caliente, así la vamos a llevar a desmontar. Aquí solo hay que quitar estos tornillos. Yo la verdad estoy loco, yo lo hago con las manos porque la verdad no me arde tanto. Pero ustedes usen algún tipo de protección, no se arriesguen a estar sacando cosas así del horno. Y pues bueno, ya nada más quitamos estos fierros que trae y los llevamos directamente al plato que vamos a servir. Y esta piña que hice aquí a la izquierda es la que se hizo en freidora de aire. Y la de la derecha es la que hicimos en el horno. Y pues bueno, vamos a proceder a cortarla para ver qué tal está por dentro. Y automáticamente que empezamos a cortar, empezamos a ver qué le sale todo el jugo que trae la piña. La verdad es que recomiendo que se coma caliente. Es una cosa que ustedes no se imaginan. Huele demasiado rico y sabe aún mejor. Y pues bueno, vamos a cortar también la piña que está a nuestra izquierda, que es la que se hizo en freidora. Y no le debe nada de verdad en jugosidad a la piña que se hizo en horno. La verdad es que es una muy buena opción, cualquiera de las dos que ustedes gusten hacer. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo por esta receta. Si les gustó, denme un like. Por favor, suscríbanse si quieren hacer crecer este canal. Y pueden comentarme lo que ustedes gusten aquí en la caja de comentarios. Yo me comprometo a responder todas las dudas que tengan. Y cualquier crítica es totalmente bienvenida con tal de hacer crecer este contenido lo más que se pueda. También pueden compartir este video con cualquier persona que ustedes gusten. Y sin más que agregar, se quedan con Kitchen Gadget. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!